...su atención, con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón, y ahora entiendo lo que decían de ti. Amén. Quiero agradecer a Dios, porque no estoy viviendo en mí, y ante el toque de la gloria, no me puedo resistir. Tengo que adorar en tu presencia, tengo que mostrarse y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Amén. 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 Algo sobre natural, adorame, 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 si tú quieres sentir algo sobre natural. Adorame, 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 adorame Aborate, 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 aborate. Aborate, aborate, aborate. Aborate, aborate, aborate. Aborate, aborate, aborate. Sabe ello, en el tiempo de hoy en el Evangelio, para la gloria y uno de los años 8 para los 9 años en este camino, fue este año difícil. ¿Sabe una? Hay una llave, hay una llave. Hay una de las llaves que fue la que me ha ayudado a proseguir en este camino. ¿Sabe cuál es la llave? ¿Sabe cuál es la botaseña? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la botaseña? ¿Sabe cuál es la botaseña? A la gloria y uno de los años años 8 para los servicios, leerán de mi amor. La gloria, la gloria, la gloria, la gloria. ¡Gracias! 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 no tengo que presented del rey o no porque es que la manifestación del espíritu está es que la manifestación del espíritu está sabe una cosa cuando llegué aquí yo dije algo extraordinario va a acontecer algo extraordinario va a suceder sabe una cosa se levantó el enemigo se levantó el infierno se levantó el amor hasta el ministerio el enemigo se levantó pero sabe algo no nos vamos a quitar no nos vamos a rendir esto no se acabó aquí esto no se acabó aquí y si tú no quieres adorarle no le voy a adorar porque solamente eso es correcta que te la invitó antes yo me hago lo que me he leído yo me lo he leído lo que me he leído ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!